Bienvenidos, estamos en la cuarta edición de la NETCONFUI. Nos encontramos con Brian Hardy y Ariel Elgirman de Kaizen. Así que bueno, Brian, Ariel, cuéntenos un poco qué hacen en Kaizen. Bueno, nosotros somos desarrolladores, somos parte de la empresa, estamos en diferentes proyectos, pero trabajando, desarrollando web apps. Primero vamos a presentarnos. Bien, nuestro background para informar un poco más. Bueno, yo soy Ariel y él es Brian y se va a presentar. Soy ingeniero en informática. Soy bastante viejo en la informática, joven de edad. Y bueno, ahora actualmente estamos en un proyecto. Yo estoy en un proyecto trabajando con clientes que están en Estados Unidos. ¿Y vos? Bueno, yo soy Brian, también soy ingeniero, pero joven. Y también trabajando con un proyecto con clientes en Estados Unidos, en Indiana más específicamente. Desarrollando aplicaciones. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo vas a trabajar en Kaizen? Kaizen tiene un enfoque diferente a otras empresas. Si comparamos, es una empresa joven. Con ambiente distendido. Con ambiente muy distendido. Sin duda. Y lo que yo valoro más, después opinarás vos, es los valores que tienen los dueños de la empresa. Que tratan de propagarlos y que se cumplan para la gente que trabaja y para los clientes. Que los clientes estén contentos, pero también que la gente que trabaja en Kaizen esté contenta con lo que hace. Esa es una de las razones por las que yo elegí trabajar en Kaizen. ¿Qué es lo que hace Kaizen principalmente? ¿Qué tecnologías trabaja? Bueno, específicamente, bueno, trabajamos todo con lo que son .NET, las tecnologías de Microsoft para lo que es backend. Y después, bueno, como desarrollamos las aplicaciones web, trabajamos con frameworks open source como Angular, React y algo otro. Exacto. Nuestros proyectos son similares en tecnología y estamos justamente en eso, con lo que dijo Brian. ¿Por qué recomendarían trabajar en Kaizen? Bueno, como dijimos, el ambiente distendido es algo que facilita el día a día. Si bien tenemos nuestro momento para trabajar, también una charla con un compañero que puede llegar a ser un amigo, realmente es algo que al menos yo valoro bastante, de poder tener una vida no solo en las 8 horas de trabajo, sino también fuera de la empresa. Poder analizarnos asados entre nosotros también. Por lo menos una vez al mes siempre estamos todos juntos para tomar algo y disfrutar. Una gran familia. Exacto. Y además de eso, de las actividades extracurriculares, los beneficios que da Kaizen son bastante valorables, que en otras empresas no los tienen. Alguna comida en la semana está incluida, le dan mucha fuerza a la parte educativa. O sea, si quieres hacer alguna certificación, quieres venir a eventos, todo eso los dueños de la empresa lo fomenta bastante. Las clases de inglés. Clases de inglés incluidas también. Son todos extras que, además del sueldo, siempre uno tiene en cuenta para, además del ambiente distendido, son esos extras que uno tiene en cuenta a la hora de elegir una empresa. Sí. Bueno, y cuéntame qué viene apareciendo en la conferencia. Muy bueno. A mí me encanta. Ya es la segunda vez que estoy acá adentro y me encanta el ambiente, la gente con la que poder charlar. Las charlas, las conferencias están muy buenas. Y bueno, siempre un lugar más para aprender que viene bien. Sí, yo, además de trabajar en Kaizen, también soy profesor en la Universidad Católica, y yo siempre le digo a mis alumnos que vengan a todos los eventos, en particular a este, si están relacionados con tecnologías.net, más aún, por la parte de que, por los speakers del exterior que vienen, los speakers de la zona que vienen, y también para hacer networking, que hoy en día es fundamental para relacionarse, conseguir otro trabajo, mantener el trabajo, actualizarse, todas las cosas que yo siempre recomiendo a mis estudiantes. negocios. Bueno, les agradezco el tiempo y sigan disfrutando de la conferencia. Arriba, gracias. Gracias. Adiós.